Aquí estamos con compa Pacheco, hoy es el 31 de diciembre del 2012, esto ya se está acabando Nos vino a traer un juguito porque estamos echando ahí un alcoholito Y el Pacheco ahorita anda repartiendo a Pacheco, que onda cuéntanos de tu gorro, que tranza Muy próximamente en Icarguan para que dos por uno Bájala eh, está perrón Ahí está el Pacheco siempre innovando el vato Y yo sé que por internet le echan malo pero es el jefe, ¿no Pacheco? Vale, pues Simón Y repartiendo felicidad ahorita a todo el pueblo, feliz año nuevo Ahí está, feliz año nuevo, nos vemos mi gente